El pequeño jardín. ¡Guau! ¡Qué linda tu casa, tío Fabinho, de verdad! Cuando quieras adoptar a alguien, me adoptas a mí nomás. Gracias, Rodina. Gracias, madre. Esto sí que es vida. Mamá, ¿me puedo meter a la piscina yo? Sí, pero con flotadores. Por si acaso, tienes ahí una sala de juegos con cine en casa. ¿Qué? ¡Guau! ¿Cine en casa? ¡Qué lindo! Muy lindo todo, muy lindo todo, pero te faltó una canchita de fútbol, ¿eh? Me extraña, Javicho, ¿eh? Tanto jardín por la pura. No, la canchita de fútbol profesional está allá a la espalda, pero si quieres jugar juguito en mano, está en la sala de juegos. Esta es la mejor casa del mundo. ¡Ah, tranquilo! I got my, 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 I got my own thing going, you can see it in my eyes. I got my own thing going, I'm gonna take you by surprise. ¿Qué tal? I got my way. I got my way. I'm ready for a brand new day. Yes, I'm free. Perfect to me. I'm standing right here where I wanna be. Yeah, I'm feeling strong. So move along. Estoy abriendo una apuesta para ver si el millonario atrasa o no. ¡A Facundo! Yo no voy a el millonario. Yo le voy a Facundo. Porque siempre me he parado. ¿Y tú, Facundo? ¡Facundo! ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ahí está. Para la señora. Ay, gracias. Gracias. Ay, señora Leticia, es como estar en el club otra vez. En nuestra vida de antes. Ay, no, ay, no, ay, no. Mary Ellen. Oye, Marilena. ¿El Sánchez Sánchez es soltero? Ay, por favor, Floricienta. ¿Tú crees que te va a dar pelota a ti? A mí no, pero es perfecto para mi señora Leticia. ¿De qué hablas? No. Ay, no sabes. Mujeriego, el hombre. Mujer que tiene, la usa, la bota. La usa, la bota. Mal partido, mal partido. ¿En serio? No parece. No parece un hombre de familia. ¿Por qué no te vas a echar bloqueador al diente? No te vas a pisolar. Ok, ok. Mamá, tienes que tener cuidado. Esa bingo te quiere atrasar con mi tío. ¿Tú dices? Sí, mamá, sí, te digo, mamá, sí, te frego. Vamos a estrenar el flotador que te compré, ¿eh? Ya lo enfrié, está bueno. A ver, juntá los bracitos. Júntalo para abajo. Ahí está, ahí está. Ahí, ahí. ¿Qué? ¿Y tú? Ahí va, ahí va. Mira el flotador que te ha traído. Felizos, chicas. Felizos, chicas. Todo para ti, ¿ah? ¡Al agua! ¿Y eso, Puchi? Ah, son palabras clave para que te acuerdes de todo lo que le tienes que decir a tu papá. Ay, qué linda eres, pero no, mucha vaina, tú me soplas nomás. Pero amor, yo no voy a estar acá. ¿Qué? ¿Cómo que no vas a estar acá? ¿Me piensas dejar en la conversación más importante de mi vida adulta? Amor, no te voy a dejar, es decir, palabras por toda la casa. No entiendo, ¿qué vas a hacer? Que tú hables con tu papá es el plan A, pero yo tengo un plan B. ¿Cuál? Tú no te preocupes por eso, ya me tengo que ir. No, Puchi, por favor, no te vayas, no te vayas. Tú sabes cómo mi papá vaya, pues, no te vayas, no me dejes en este momento, por favor. Lo hemos practicado mil veces, va a salir muy bien, de verdad, me tengo que ir. Suerte. Ay, no, ¿ahora qué hago? ¿Y cuántos metros cuadrados tiene tu propiedad? A ver, si cada hectárea son diez mil metros, esta tiene treinta y siete mil. Lógicamente, no de casa porque toda la entrada son de bosques, ¿no? Y por allá tengo una entrada pegadita al río, donde tengo un gran criadero de truchas. El río, sí, el mismo. ¡De truchas! Eso era el número de los peores de los que... Sí, sí, camarones que saltan ahí, las tiras, hasta salmones tengo por ahí. ¿Salmones? ¿Le gustan los carros antiguos? Claro. Pues, maestro, está hablando con un mecánico de oficio. Solo una vez en mi vida, tuve la suerte de tocar el motor de un clásico. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Acá yo tengo cuatro de colección. No, 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 no. ¿Podemos verlo? Claro, claro. Y si quieres, cuando vayamos a Lima, tengo un gran terreno donde estoy haciendo un museo para los otros diecisiete que tengo. ¡Oh, mirá, no escuchaste! ¡Oh, Facundo, no es el mejor! Sí. ¡Salud, Facundo! ¡Salud, Javiera! ¡Gracias! ¡Vamos! Me voy a poner celosa. ¡Vamos! Oye, 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 ¿no quieres cambiar tu apuesta? No me gusta ganarte tan fácil. ¿Ah? A ver, claro. ¡Ay, qué lindo! Muchos me ven y seguro sienten pena por mí, ¿no? Que mi vida se destruyó, seguro piensan. Porque me dejaron platana en la tarde, ¿se acuerdan? Pero ¿saben una cosa? Yo lo veo como una oportunidad para mejorar. Y con este cambio de actitud, la verdad que me está yendo de maravilla. Y así no, miren. ¿Dónde estoy? Y regia siempre, ¿no? Hora de rojo. Y ya saben que las regias siempre estamos bien acompañadas. Iré por ahí. ¡Ay, hola, chicas como yo siempre están bien acompañadas! ¿Quién te acompaña a ti, oye, loca? ¡Pumbo! ¡Pumbo! ¡Mi cariño! ¡Mi cariño! ¡Mi cariño! ¡Mi cariño! ¡Mi cariño! ¡Mi cariño! ¡Ya se ahóguenlo! ¡El contador! ¡El contador! ¡Más valer! ¡Caramba! Estás mal de la pereza. ¡Pumbre de malo mi casa! Yo la veo perfecta para criar a un bebé. ¿Un bebé? O una bebita, nos da igual. No, señora. Ustedes no pueden recibir a un bebé. ¿Cómo que no? Es la ley. Personas mayores de 40 años solo pueden adoptar a niños mayores de 7 años. ¿Pero por qué? Porque son viejos. ¿Según quién? Según el Estado peruano, señorita. Pero mi papá y Ramona tienen muy buena salud. Sí, yo hago deporte a diario. Y a mi esposo lo pongo a dieta. Siempre. Es la ley. Bueno, me parece un poquito intolerante su ley. Como que está un poquito obsoleta y creo que habría que reestructurarla. Porque pienso que las personas hoy en día mayores de 40 quieren formar una familia. Pero no es la única observación. ¿Hay más observaciones? ¿Más? ¿Cuántas más? Señor, largo. Por favor, abadícame. Bichito. ¿Me tomas una foto? ¿Pero no eres tú la experta en selfies? Te quiero una de cuerpo entero. ¿Sí? ¿Podemos ir por allá? Sí, sí. Sí. Bueno, ya. Normal. Allá por los árboles. ¿Lejos? Ya. Ahí debes sentir bonitos. ¿Tienes tu celular? Eh... Coge el mío, si no. Dale. ¿Vamos? ¿Habrán cocos aquí? ¿Saben? ¿Han visto? Me he provocado. Por acá arriba seguro, ¿no? ¿La estás viendo? Johnny, te estoy hablando. No, no sé. ¿Te gusta? ¿Todavía te gusta? ¿Quién? ¿De quién hablas? ¿De Bibi? Sí, la estoy hablando. No, amor. ¿De qué estás hablando? Yo te estoy mirando. Estoy mirando. Me vas a mentir. Mira el árbol. Ahí me vas a mentir. ¿Cómo tú, amor? No te pongas así. Yo pensé que no se relacionaba con confianza. Tú dime, ¿verdad? Ah, sí. Sí, sí. Yo te voy sacando, amigo. Creo que... A ver, ¿lo más? Tenemos gran material. Ah, conmigo también. Ah, ya. ¿Cachetes? No, no le digas así, pues, Bibi. De cariño, le estoy diciendo. Cachetes, ven para acá. No, no, no me gusta que me digas así. Ah, pero quiero decirte algo urgente. Ven acá. Ay, pero Bibi. ¡Cachetes, ven acá! ¡Mamá!